Hola Sagitario, ¿cómo estás? Bienvenido a mi canal Luna Débora, Sagi, aquí te traigo tu lectura de amor correspondiente a la semana del 28 al 3 de septiembre. Soy Luna Ascendente y Venus en Sagitario. Recordándote que si eres la personita especial de Sagitario, esta lectura es para ti. Si lo que yo diga en esta lectura fue Sagitario que te lo hizo a ti, voltea la tortilla, corazón, son tus energías, eres tú que estás preguntando por Sagitario. También te quiero recordar que si deseas una lectura privada conmigo, pues debajo del video te voy a dejar mi número de teléfono. Puedes escribirme por WhatsApp que con gusto te voy a dar toda la información que necesitas sobre mi lectura privada, Sagi, pero esta es general. El número 3, junto con la información te voy a mandar un link donde vas a realizar el pago para agendar tu lectura conmigo. Sagi, si tú estás viendo mucho este número 3, no te quedes con él. Ve a buscar su significado espiritual y angélico, cariño, que a través de tu intuición vas a saber cuál es el mensaje que ha le encerrado, que hay oculto ahí para ti. Iniciales para esta semana, Sagi. W, D, T, signo que tengo fuerte aquí para ti, Sagi, Tauro, también Sagitario como tú, Capricornio, Libra, Cáncer, Gémenis, Aries. Pitsi me dijeron, te resuena, aquí está, te resuena, ve, cariño, a ver esos signos. No te resuenan, ni lo tengo en mi carta, Juana, ni me resuena con mi persona especial. Solamente ignóralo porque no son para ti. Inspiración es el mensaje de tu ángel de la guarda para esta semana, Sagitario. Te dice así. Una idea nueva emerge del interior de tu corazón. En un dulce susurro, escúchala y actúa. Sigue la inspiración que te llega de arriba. Wow, Sagitario. Sobre todo para los Sagitarios que trabajan con algo que tiene que ver con su creatividad. Prepárate, cariño. Sé fiel a lo que tu corazón te diga. Por más que tú sientas que esa idea es como, eso como que no, no, eso suena como muy descabellado. No, eso no es muy, debes de confiar. Porque, cariño, podría ser el boom de lo que tú tanto deseas. Vamos ahora con tu persona especial, Sagitario. Vamos a ver en un pasado cercano, energéticamente, cómo estuvo esta persona hacia mis Sagitarianos hermoso. Esta persona está concentrada en este momento en lo que tiene que ver su vida económica. Esta persona tiene que dejar una estabilidad que tiene para estar contigo. Esta carta me la aclara, la carta número dos, que es la mujer cruzando el puente. Ya sea trabajo, ya sea una relación que tenga estable con alguien, ahí apliquenlo, Sagitario. Pero lo que es, es estable. La vida que esta persona tiene que dejar atrás es estable. Vamos a ver en este momento cómo está él, cómo está ella hacia ti. Oh, wow. Puerta hacia la abundancia que me la aclara la familia feliz. Esta persona le encantaría de verdad tener una estabilidad contigo. Vamos a ver cuál es el impedimento en la vida de esta persona que no le deja tener eso que tanto desea, esa estabilidad que tanto desea contigo, que tiene que dejar una vida atrás. Para algunos Sagitario puede ser que esta persona está en otro país, quizás de manera ilegal o sencillamente cariño amarrado ahí a una empresa. Y si renuncio a este trabajo puedo ser demandado o X, pero esta persona tiene que perder algo muy bueno que tiene para poder tener una estabilidad contigo. Contigo es que quisiera tener una estabilidad, pero ella tiene que dejar algo atrás muy bueno, muy estable. Vamos a ver, y por eso está analizando. Vamos a ver qué hará esta persona, qué hará la personita especial de Sagitario hacia Sagitario. ¿Qué hará? Confianza, tener confianza. Eso es lo que necesita esta persona y es lo que va a estar buscando. Tener confianza, tener fe. El arcángel Miguel es un arcángel de fuerza, de confianza en tomar esa decisión que él, ella tiene que tomar. Por eso me aclara esta carta, la carta de la indecisión. Vamos a ver qué entra a su vida, lo quiera él, ella o no, con respeto a ti, que no va a poder evitar, no va a poder controlar. Eso entra sí o sí. Wow, miedo. Por eso la carta de la confianza. Miedo. Tiene miedo a dejar la estabilidad que tiene donde está. Vamos a ver cuál será la decisión que tomará esta persona con respeto a ti en los próximos días. ¿Cuál será la decisión que va a tomar la personita especial de Sagitario en los próximos días hacia Sagitario? Muchas gracias, Bielka. ¿Cuál será la decisión que va a tomar la personita especial de Sagitario en los próximos días hacia Sagitario? Comunicarse contigo, comunicarse. Ahora la pregunta será, ¿qué quiere esta persona? ¿Qué traerá esta comunicación? Ve, cómo está analizando ahí ella. Vamos a ver, mis ángeles. Vamos a ver para qué la personita especial de Sagitario se va a querer comunicar con Sagitario. ¿Para qué la persona especial de Sagitario se va a querer comunicar con Sagitario? ¿Para qué? Para explicarte, oh, wow. Para explicarte, mi amor, el por qué se fue. Para los Sagitarios, que esto les resuene y que ustedes terminaron y las cosas no quedaron claras. Esta persona te terminó y no te dio, por ejemplo, explicaciones. O sencillamente un buen día desapareció y no le volviste a ver. Te quiere explicar el por qué, te quiere explicar que no se fue no porque no te amara. Esta persona te quiere explicar de que se fue amándote, amándote. Y que esta persona tenía planes de tenerlo todo contigo. Esta persona quería todo contigo. Esos eran sus planes. Esos eran sus planes. ¿Qué pasó? Que a esta persona se le presentó una oportunidad que él no pudo, ella no pudo rechazar. De esas oportunidades únicas. Por ejemplo, vamos a poner, te voy a poner un ejemplo. Yo no digo que fue así. Quizás si algún Sagitario fue así, pues felicidades. Un ejemplo que le estoy poniendo. Por ejemplo, esta persona está recién graduada. Y de una gran compañía le llaman porque quieren que él, ella, trabaje para ellos. Pero esa compañía está, vamos a suponer, en otro país. En otro país. Resulta, Sagitario, que él, ella, desapareció, te terminó. Porque era una oportunidad, una en un millón, que él, ella, no podía dejar atrás. Y eso es lo que te quiere venir a decir. Quiere explicarte. Quiere decirte que no se fue, no porque no te amara. Que él, ella tenía planes de tenerlo todo contigo. Pero esta oportunidad era única. Porque ellos tenían la opción. O sea, esa empresa tenía la opción de llamar a cualquiera. Pero lo eligieron a él, lo eligieron a ella. Segundo ejemplo que pongo. Ustedes aplíquenlo al que más le convenga. O al que más se le parezca a su historia. Es, por ejemplo, esta persona soñaba con irse a otro país. ¿Por qué estoy poniendo esto de ejemplo? Por el mundo. Porque fue que él cambió una vida por otra. Pero una vida que era como el sueño de esta persona. Entonces, vamos a poner, soñaba con viajar. Y de repente conoció a alguien y vio la oportunidad de casarse con esa persona para irse a ese país. Ya sea que le pagara a esa persona o quizás, vamos a poner, como muchísimas personas. Por ejemplo, aquí en Dominicana vienen muchísimos gringos, muchísimas gringas. Y de repente se asfixian de un joven o se asfixian de una joven. Y resulta, mi amor, que esa joven, ese joven ve la posibilidad ahí. Al pobre gringo lo ven como su visa y se casan. Y si tienen que fingirle que se enamoraron, le fingen que se enamoran. Pero es por su visa. Y cuando tengan ya que tengan ya su papel asegurado, le dan una patada por donde él. Eso ha pasado mucho. Eso ha pasado mucho. O que sencillamente hay personas también que se dedican, por ejemplo, que tú le pagas. Y se casan contigo. Y te llevan a ese país. Y ya después que tú tienes tu papel asegurado, se divorcian. Pero hay otra persona que de verdad es que los pobrecitos se enamoran. Y esa persona dice, epa, mamá. El gringuito, la gringuita se enamoró de mí. Aquí está mi visa como Sanky Panky. Por decirle, como le dice él. Mi visa. Digo, mi vida. Para el que no ha visto Sanky Panky, vayan a ver a Sanky Panky. Porque siento que a un sagitario Sanky Panky le va a resonar con la historia que ha vivido en este amor. Lo tal que esta persona se va a comunicar contigo para explicarte. Yo no te dejé porque yo no te amara. Yo te dejé porque se me presentó una oportunidad que era única. Y debía tomarla o la iba a perder. Pero yo tenía planes contigo. Y es que esta persona te va a proponer que si todavía estás dispuesta a darle una oportunidad a él, a ella. Ya esto va a depender de ti, sagitario. Vamos a ver los consejos para mi sagitario. Ya eso va a depender de ti, cielo. Si tú vuelves con esta persona o no. Pero esta persona, mi vida, viene queriéndote dar explicaciones del por qué actué así. De por qué hice esto. Por qué me marché. Por qué me fui sin decir nada. Los consejos para ti, sagitario. Te dicen, cariño, que te libere. No tengas miedo a liberarte. Yo siento que aquí un sagitario ha sanado bastante. No sé por qué sentí aquí como que tú te has liberado de todo esto. Ha dejado todo esto atrás. Porque comprendiste que tú merecías dar, pero también recibir amor. Te dicen que abra tu corazón porque la unión tuya y de esta persona es destinada. Abre tu corazón para que tú puedas entenderle. No le juzgue. No juzgue a la persona que venga. O sea, preocúpate no por la persona que se fue. Preocúpate por la persona que venga a ti ahora. No por la que se fue. No juzgue. Si todavía amas a esta persona, abre tu corazón. Pero si no, mi amor, porque sería una unión muy bonita y bien larga. Una relación bastante larga entre ustedes dos. Pero si ya a ti no te interesa, ya tú pasaste de él, de ella. Pues sencillamente dile que no, cielo. Vamos a ver económicamente cómo van a estar mis sagitarios en esta semana. ¡Guau! Un sueño se hace realidad. Un sueño se hace realidad. La justicia, la estrella y los amantes. Prepárate. Esto puede ser desde un cambio de puesto donde tú trabajas a un nuevo contrato. Firmar si tienes tu propia empresa. O esa empresa donde tú soñabas trabajar y mandaste tu currículo. Venga la noticia de que aplicaste, de que te aceptan. Prepárate, cielo. Porque me dijeron con esas tres cartas que un sueño se te hace realidad en lo económico. Mi queridísimo Sagitario. Hasta aquí te lo dejo, Sagi. ¡Guau! Es como que por mucho tiempo viviste a ra con ra. Con lo mínimo. Justo con lo que necesitaba. ¡Ay! Sin más ni menos. Un rebaloncito y me partía el pii. Un sueño se te hace realidad a nivel económico, cariño. Hasta aquí te lo dejo, Sagi. Y si te gustó, dale like. Si no, déjalo pasar que ya vendrá otro que sí lo haga. Recuerden ir por Instagram, lunadebora1. Le va a encantar el contenido que tengo por allá. Píquenle al link que está debajo del video, Sagitario. Bye, bye, cielo.